de la residencia Monseñor Chacón y bueno, impiden el paso a las autoridades. Y además de eso también denunciamos que esas mismas personas que están apostadas allí fueron los que saquearon el abasto 24 horas, el negocio de ese 24 horas. Aquí hay también, fíjate, aquí hay gente que denuncia sobre esto. Por eso es que era importante que ustedes sepan esto y lo saquen también en los medios. Aquí dicen que este ciudadano fue herido el 12 de febrero y resulta que fue herido el 11 de abril. Y este muchacho es Ramón Soto, que es estudiante de ciencias políticas y que además de esto es militante de la juventud del partido. Esto hace ya 10 meses atrás y lo están colocando. Esa gente es la misma que dice que yo saco los tubamaros, es la misma que dice que dirigimos bandas armadas. No, nosotros no dirigimos, no tenemos necesidad para eso. Nosotros actuamos con la policía, con la Guardia Nacional y con la Constitución. Yo creo que aquí tiene que haber responsables, tanto de los medios de comunicación, tienen que responsabilizarse sobre el tema de la comunicación y sobre el tema de esa instigación a veces a delinquir. Porque imagínense ustedes, si ustedes me ponen a mí, me ponen a mí aquí, a decir, bueno, que los tubamaros, que yo estoy dirigiendo eso. Oye, vale, yo creo que eso es una acción para seguir con este tema, con este juego, con este juego de las redes sociales, de que la gente dice por allí, no, dame una persona que indique, que me muestre una prueba. ¿Dónde están las pruebas? Que me indique una prueba, pero esto no puede seguir en esta situación. No podemos seguir en esta situación, en verdad. Hay una gran manipulación en todo esto. Aquí está una prueba, pues. Esta es una prueba, yo le estoy mostrando una prueba. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, marchamos el día 12 de febrero. ¿Cómo culminó la marcha nuestra? Pacífica. Terminamos. ¿Cómo culminó la marcha de la oposición? No, sin liderazgo, sin ningún tipo de direccionalidad política. Terminó una en el McDonald's, otra terminó en la Contraloría y otra terminó de forma violenta allá en el viaducto que querían asaltar la gobernación. Esa es una verdad. Eso no lo ven los medios de comunicación, pregunto. No lo ven ustedes como periodistas, pregunto. No lo ven. O es que acaso también están pensando y montando la matriz internacional de los medios que fuimos nosotros mismos, porque eso lo dijo ayer el CNN, haciendo ver de que eran grupos de los cuales nosotros también fuimos a quemar la fiscalía. Por Dios, ¿qué está pasando aquí? Seamos sensatos. Yo lo llamo a la sensatez. Yo lo llamo a la sensatez. Ya está bueno.